Quickstep no supo organizar su tren de lanzamiento y el que sí aprovechó fue Fernando Gaviria que tuvo a disposición a un fenomenal Maximiliano Richese que lo catapultó al triunfo. Hoy se inauguró el Tour de Oman 2022 tras dos años sin disputarlo, cancelado por diversos motivos, con una etapa que no era tan sencilla porque pese a tener esa tendencia a culminar en el sprint, tenía ese repecho y un recorrido algo sinuoso que a lo mejor con una estrategia ofensiva por parte de otros equipos se podía tornar bastante tensa. Y esto lo digo especialmente porque los máximos favoritos eran velocistas puros, hablando específicamente de Fernando Gaviria y de Mark Cavendish con el agregado del Bike Exchange que iba a trabajar fuertemente en prueba de los objetivos de Caden Groves que ante la ausencia de varios sprinters top, pues acá podía tener una actuación deslumbrante. Pero básicamente en eso consistía en intentar poner contra las cuerdas a esos corredores que pueden tener una excelente punta de velocidad, aunque tengan esas dificultades cada vez que la carretera se inclina y se va a un paso bastante rápido. Se iba a formar una fuga sencilla de controlar como siempre para el pelotón con tres corredores en específico, Mohamed Al-Wahibi de la selección de Oman, Jan Juniwain y el más protagonista de todos ellos que iba a ser Peyo Goikweshea del Euskal Teleuskadi, que pues iba a mostrar también una gran combatividad y una gran diferencia de fuerza con respecto al resto de aventureros que lo acompañaron en esta odisea. Y como mencionábamos antes, iban a ser tres equipos los que naturalmente iban a ejercer control sobre la situación. El UAE Team Emirates, pensando en los intereses de Fernando Gaviria, el Quick Step para el beneficio de Mark Cavendish y el Bike Exchange con la esperanza de lo que pudiera ser Croves. Y mientras teníamos el acompañamiento también de la afición joven, la etapa iba a presentar unas situaciones algo inusuales, ya que si bien es cierto nosotros en el libreto hablamos sobre cosas que pueden pasar, formas en las cuales un parcial puede ser diferente a lo tradicional, lo cierto es que siempre hace falta quien pueda tomar ese liderazgo, esa iniciativa para generar ese daño e intentar modificar todo ese libreto. Y eso iba a ocurrir tanto adelante como detrás. Primero adelante con un Goico Shea, que ya lo mencionábamos, no quería pasar desapercibido, quería hacerse notar. Y para eso pues empleó esta única rampa categorizada que había en la etapa para poder descolgar a sus compañeros de fuga, demostrar quién era el más fuerte, quién era el que tenía las mejores piernas y de ahí emprender una aventura en solitario, que si bien es cierto nunca iba a tener éxito ya que estaba toda la situación controlada, claramente pues sí demuestra un poco como que esa necesidad o más bien esa virtud que se tiene de que no todo se ha pasado en lo de siempre, sino que en lugar de ir los tres y esperar a que los atrape el pelotón, hacer su intento en solitario, hacerlo de lejos, mostrar los patrocinadores, los colores del equipo, y de verdad son acciones que siempre se agradecen y nunca hay que dejarlas pasar en alto. Y la otra acción inusual ocurría detrás con el DSM que no tenía ningún hombre rápido, a nadie candidato para llevarse la etapa y se ponía en esa rampa a llevar otra velocidad, a intentar generar un daño sobre los favoritos ya mencionados y de hecho lo lograban de manera parcial ya que en un momento se habían quedado Cavendish y Gaviria de ese grupo pero después serían capaces de reenlazar, pero es que incluso pese a que ese intento fue fallido igual nunca desistieron y siguieron ahí por delante imponiendo un ritmo colaborando en los releos incluso intentando con uno que otro ataque para desestabilizar ahí al Quick Step. De hecho fíjense ahí como incluso eran unos intensos colaboradores ahí para el Wolfpack con un Craig Andersen bastante activo y un Quick Step que claramente se veía en preocupaciones porque es que hasta, fíjense, cuando atrapan a Wai Kueshea de gran actuación el ritmo que van imponiendo hace sufrir mucho a todo el tren del Quick Step que debe realizar un esfuerzo importante, llegar a zonas de esfuerzo bastante altas para al menos no poder nunca rezagarse del paso que estaban llevando los alemanes. Pero pese al sufrimiento Mark Cavendish y Fernando Gaviria eran capaces de mantenerse en esas primeras posiciones y por lo tanto seguían teniendo el máximo favoritismo para acabar imponiéndose. Y va a ser aquí donde empiezan a producirse los momentos claves del sprint. Un Maximiliano Richese que está en segunda posición llevando a su rueda a Fernando Gaviria contrario a un Cavendish que ya no tiene sprinters y está un poquito más encerrado. Y va a ser el argentino supremamente determinante para lo que va a acontecer a continuación porque una vez termina el trabajo del hombre del Grupama él ya empieza a hacer ese lanzamiento y además con mucha precisión. 300 metros de meta tiene a Gaviria en una muy buena posición y acá pues debe salir algo demasiado mal como para que no acabe triunfando el colombiano y lo sigue llevando. Está perfectamente en lanzamiento hasta incluso Gaviria se fija que no está tan bien ubicado Cavendish que está ahora sí ante una opción bastante clara de ganar la más clara seguramente en el último tiempo. Y una vez este movimiento de Richese también va a ser determinante porque lo que va a hacer es que se va a abrir a esa franja izquierda. Caden Groves va a optar por seguir netamente el sprint de Gaviria y Cavendish el intento que va a hacer es desviarse hacia ese carril izquierdo que va a cubrir Richese para así intentarle ganar la posición al colombiano. Pero una vez lo intenta hacer Ríguez de Castaño incluso se bloquea un poco porque ahí está cerrando el espacio el corredor argentino y eso obviamente no le va a dar el espacio suficiente como para poder avanzar y al menos tener una contienda muy clara con Gaviria que sin rivales de peso, sin nadie que lo pueda confrontar acaba triunfando después de seis meses de sequía después de seis meses sin haber podido ganar desde esa última etapa en el Tour de Polonia y así poder tener ese desahogo porque él mismo lo mencionaba ya venía con una presión importante y sentía esa necesidad de ganar y creo que ese es el punto clave de esta victoria porque pese a no obtenerla frente a contrincantes de talla lo cierto es que lo fundamental para este tipo de corredores es eso ganar, obtener los triunfos, obtener estos éxitos porque es la forma en la que van retomando esa confianza recuperando la seguridad en sí mismos y es el camino para poder reemprender esa senda del triunfo y poder hacerlo con mucha más regularidad y ese puede ser un buen punto de partida para Gaviria que acaba imponiéndose en esta fracción por delante de Cavendish y de Groves Maximiliano Richese fue sexto con todo y el lanzamiento que hizo hay que decirlo también el argentino hoy se lleva más de medio triunfo porque hizo una labor perfecta, espectacular y mañana lo que tenemos es esta etapa plana de 167 kilómetros que nuevamente debería presentar esa batalla entre Gaviria y Cavendish para saber quién es el más veloz del Tour de Oman y el más veloz del Tour de Oman